Vamos a ver incluidos una serie de aspectos que son fundamentales para la ciudad. Un tema de accesibilidad universal, lo vamos a ir viendo a lo largo del recorrido. Lo vamos con nuestras guías podotáctiles para todas las personas que tienen movilidad reducida. Otro aspecto fundamental es la ampliación de banquetas, ya que nos encontramos en un corredor a prioridad de atonal. Lo van a ir viendo a lo largo también del recorrido. Y evidentemente como es prioridad peatonal, pues también necesitamos infraestructura para proteger a los peatones, que lo tenemos consolidado con nuestra colocación de volardos a todo lo largo de este corredor. Y bueno, otro de los aspectos que ustedes lo van a ver, que es muy innovador y necesario, alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, es la integración de infraestructura verde. En todo el corredor tenemos presentes jardines de lluvia, árboles que ya se lograron sembrar en este centro histórico. Que tienen una función también ambiental, las peces son magnolias, que tienen una flor, y abajo veremos plibias que también florecen, y por tanto también tienen una función de polinizadores. Tenemos, contamos con semáforos peatonales, y bueno, pues ya también mobiliario de estancia, para que las personas puedan disfrutar este corredor. Tenemos bancas, y bueno, pues vamos a irlo viendo.